Desde que te vi, siempre, siempre pienso en ti Chicos con Ángel Cuando paso más cerca de tu casa, siempre me ilusiona que tú puedas salir Desde aquel día que te vi yo en el parque, hago lo posible y tú te fijas en mí Todos los domingos salgo yo a buscarte, tengo la esperanza de volverte a ver Y decirte niña linda cuanto me gusta, si que tu cariño yo quisiera tener Esa linda sonrisa, esa me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Esa linda sonrisa, esa me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Cuando paso muy cerca de tu casa Siempre me ilusiona que tú puedas salir Desde aquel día que te vi yo en el parque Hago lo posible y tú te fijas en mí Todos los domingos salgo yo a buscarte Tengo la esperanza de volverte a ver Y decirte niña linda cuánto me gusta Así que tu cariño yo quisiera tener Esa linda sonrisa, esa me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Esa linda sonrisa, esa me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Estamos enviando al mundo Estamos enviando al mundo Esa linda sonrisa, esa me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Esa linda sonrisa, esa a mí me enamoró Esa linda sonrisa, esa a mí me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró Esa linda sonrisa, esa a mí me cautivó Esa tierna mirada, esa a mí me enamoró 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 Estamos cumbiando al mundo Estamos cumbiando al mundo Chicos, con el